El agua no fue la suficiente para este cultivo, fue un momento en que el agua se detuvo y el frijol también paró su desarrollo de una forma normal. Entonces no espera una producción así al 100%, una producción muy buena que podríamos decir, ¿verdad? Hay vainas de frijol que tienen 3 o 4 frijolitos, siendo que deben de tener hasta 6, hasta 6 o 7 frijolitos por ahí por vaina. Entonces es que tenemos a lo mejor en un 50, no un 60% en lo que sirve una producción real. Entonces, y ahorita pues con esta situación de la lluvia, incluso está afectando ahorita al calpecino en este momento, ¿verdad? Porque ya su frijol lo tienen cortado, el tienen alomillado, entonces empieza a haber echarcamientos en el suelo y el frijol empieza a tener daños. Entonces, de esa manera sí le puede afectar en cuanto a la producción. Y en el caso del cerrado de fronteras para nuestro país en México, pues sería una muy buena medida, ¿eh? Será muy buena medida porque de esa manera el frijol de nuestro estado, de nuestros municipios, pues tendría la forma de cómo comercializarse es más fácil, cómo venderse. No tener primero frijol de otros países, sino que los pueblos no nos cómo lo vamos a vender. Entonces sí nos afectaría mucho la entrada de frijol de otros lados aquí a México. Señor, finalmente, ¿cómo están en este momento las labores del DIF municipal en relación sobre todo a que se espera, pues si no una gran cantidad de personas repatriadas por la misma situación que se está viviendo en Estados Unidos? ¿El DIF municipal en un momento dado tiene contemplado algún programa o plan de apoyo para quienes busquen regresar a sus lugares de origen? Bueno, ahí la labor del DIF municipal, bueno, tiene que estar en comunicación, en mucho acuerdo con el DIF estatal y que verdaderamente, bueno, que está dando ese lazo de unión, de ayuda mutua entre los DIF del estado y el municipio. Y bueno, se han emprendido programas, están emprendiendo programas de ayudar a las personas más vulnerables en las comunidades, en los pueblos que evitan más la gente, con alimentos, con ese programa de la gota de ayuda, con los uniformes escolares. De todos modos, sí ayuda, como le dijera, en la economía familiar de alguna u otra manera, ¿verdad? Cuando la gente viene, cuando llegue gente de aquí de Estados Unidos, bueno, pues por las mismas condiciones que ellos viven allá, aquí de todos modos habrá, pues pueden ser unas mejores condiciones de vida, hay facilidad. ¿Se tienen programas para el cierre del año, señor, en cuanto al DIF municipal? ¿Programas para el cierre del año? Ahorita, bueno, pues sí se puede tener, sí se tienen algunos programas ahí del DIF municipal, en cuanto a, ¿cómo le dijera? Es lo que les estaba comentando, a la ayuda de las personas, ayudarles en sus necesidades básicas. ¿Cómo ha sido el apoyo de parte de los conacionales, de las comunidades en el exterior, para apoyar a sus lugares de origen? Este, fíjese que allí para el municipio de Nuevo Ideal, este, ya recibimos algún tipo de ayuda, ¿eh? Ya hay algún tipo de ayuda de unas personas del extranjero que hace unos meses vinieron a Nuevo Ideal a visitar, hacer un recorrido por las comunidades, por los pueblos más marginados. Y bueno, pues ahorita, en estas alturas, entre, de semana pasada y estos días, han andado a esas, han andado a esas personas, llevándole ayuda a las gentes, a los pueblos, a las personas, llevándoles una especificidad, algo de alimentos para las comunidades que más lo necesitan. Entonces, ¿ha habido ayuda también de lo que hemos tenido? Sí, por último, se instituirán en el transcurso de esta semana, el Día del Migrante Duranguense. ¿Ustedes, de alguna manera, cuáles serían las repercusiones para Nuevo Ideal, el hecho de que se reconozca institucionalmente la figura del migrante? Bueno, este, lo del migrante duranguense, fíjese que a mí me tocó participar el año pasado en un evento, precisamente en Chicago, el año pasado, para estas fechas, donde, bueno, pues ahí se hacen actividades, se hacen programas de Estados Unidos para ayudar, para contar recursos y ayudar por acá a las familias duranguenses. Incluso, el año pasado en esa visita que me tocó hacer ahí en Chicago, hubo la facilidad de traerme un camión para bomberos, claro que allá lo negociamos, allá lo platicamos con las personas de Estados Unidos, y ya tenemos ahorita también nuestros camiones de bomberos que no fueron de Estados Unidos. Fue precisamente en una convivencia con migrantes de Estados Unidos, que era una carnes de duranguense, nada más, para sacar fuentes, sacar recursos. Incluso Durango en esa visita lo provieron de materiales para bomberos, mucho material para bomberos que trajeron de aquí, de la delegación Durango. Entonces, sí, sí está viendo esa relación de Estados Unidos, de los migrantes. ¿Para usted es positivo el hecho de que se reconozca a nivel institucional que entre Congreso del Estado, Gobierno del Estado y las comunidades de migrantes haya un día oficial? Claro que sí, es muy bueno, es muy bueno, y que a los migrantes se les reconozca, que se les reconozca también la labor que hacen. Porque muchas veces ellos son personas voluntarias, que hacen todos sus trabajos, y muchas veces no son muy reconociditos, muchas veces no se les reconoce mucho su labor. Entonces, sí, es muy bueno que se establezca ese diálogo, ese acercamiento entre migrantes, Congreso del Estado, el mismo Gobierno del Estado.